Siéntela, creo que no, capaz que sí. Por lo menos ahora no sé si nos estará escuchando. Le mandamos un saludo a Bill, pero generó acá toda una polémica, obviamente. ¿No habrá escuchado cuando el senador Da Silva le juramentó que el senado uruguayo va a ser su enemigo más acérrimo? No sé, no lo vi muy preocupado, la verdad. Pero no vi que haya puesto nada a redes sociales, nada por el estilo. Pero bueno, ustedes saben las declaraciones del multimillonario, creador de Microsoft, alentando a todos los países ricos a que consuman carne 100% sintética como una medida para combatir el calentamiento global. Y los gases de efecto invernadero continúan generando controversia en Uruguay y en la región. Nosotros lo decimos ahora en tono jocoso, en tono de broma, pero quizás obviamente al sector empresarial de Uruguay le preocupa o le haya molestado rotundamente estas declaraciones. Y recordemos que para el fundador de Microsoft, y además el segundo hombre más rico del mundo en la actualidad, un consumidor de carne puede acostumbrarse a la diferencia de sabor y seguramente con el tiempo las empresas harán que tenga un mejor sabor aún, dijo Gates. Estas declaraciones se basan en que la cría de ganado para consumo humano es una de las principales fuentes emisoras de metano, un gas de efecto invernadero que viene aumentando año a año. Bueno, ustedes saben que Bill Gates es un acérrimo defensor del combate al cambio climático y desde su fundación también apuesta y ha colaborado con la lucha contra esta situación, contra este mal universal. Y bueno, ¿qué se opina aquí desde las autoridades? Ayer escuchábamos al ministro de Ganaría también invitando a Bill Gates a que venga a nuestro país a consumir nuestra carne y a ver cómo se produce. Vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Ristrom, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Ristrom, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto poder estar acá y gracias por la invitación. Bueno, un placer. ¿Cómo han visto desde el Ministerio, cómo ve usted esta declaración de Bill Gates y la reacción que ha generado también acá en nuestro país? Bueno, primero que nada, lo que más estamos a hacer, sobre todo desde mis cuentas personales, es buscar, razonar por el lado de la ciencia. Nada de lo que dice Bill Gates en términos generales es incorrecto, no estamos en contra de la carne sintética. Lo que sí es importante es que los uruguayos sepamos y que hagamos saber al mundo de que no es justo hablar de la producción ganadera uruguaya en los mismos términos que se habla de la producción ganadera en otras partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos o en casos como Brasil, que entre otras cosas deforestan el Amazonas para la producción cárnica o que disminuyen la biodiversidad en el camino a esta producción de proteína. El Uruguay, por el contrario, realiza el 90% de su ganadería sobre campo natural y por lo tanto, no solo en términos de bienestar animal y de calidad del alimento y demás, sino que en términos de lo que esa producción de proteína hace al medio ambiente, tiende a ser carbono neutro, o sea, la huella de carbono en nuestra producción, por el contrario de contribuir al efecto de gases de invernadero para el cambio climático, tiene un efecto contrario. Y eso creo que es muy importante que todos los uruguayos lo sepamos y lo defendamos en cierto sentido, porque tenemos que estar orgullosos de ser uno de los pocos lugares donde existe todavía el bioma Pampa y donde podemos ser productivos y competitivos y tener sustentabilidad económica, cuidando de cierta forma el medio ambiente y la biodiversidad también. Ese punto que destacás es importante porque así como en Brasil, por ejemplo, se deforesta y se agrede la biodiversidad para generar ganadería y para producir en esa actividad, acá en Uruguay en realidad la ganadería y la pradera, lo que vos decías, el bioma Pampa, necesita de los herbívoros grandes para preservar justamente su biodiversidad. De todos modos, acá en Uruguay se está investigando justamente cuál es el aporte de la ganadería en términos de carbono, como vos señalabas. ¿Qué es lo que se ha detectado y cómo se está trabajando desde el Ministerio en esa línea? Pienso, por ejemplo, en el grupo de clima y ganadería justamente que se dedica a eso. Bueno, actualmente no solo está el grupo de ganadería y clima, como bien mencionás, también está actualmente el proyecto de ganaderos familiares resilientes. Entonces, también estos vienen siendo los sucesores de otro proyecto anterior llamado Ganadería Familiar y Cambio Climático, que también apuntan a un factor muy importante que no mencionamos acá. Acá no solo está la cuestión ambiental per se, sino que está todo lo que viene atrás de esta producción ganadera. En Uruguay, cerca del 60, 70% de las unidades productivas son de productores familiares y el 70% de los productores familiares hacen ganadería. Entonces, acá el Uruguay también tiene un factor social, un patrimonio social, un patrimonio cultural, un sustento económico para muchísimas familias uruguayas que viven de esta manera y que producen de esta manera y que en cierta forma la dinámica de industrialización de todos estos procesos productivos también puede ser visto como una amenaza. Y estos proyectos que mencionás lo contabilizan. Pero también, y no solo en ese punto de vista, hay resultados que está generando el Plan Agropecuario en conjunto con el INEA y también la Facultad de Ciencias en lo que son los distintos resultados en cuanto a huella de carbono o emisión de metano o captura, digamos, el balance total en el suelo de la producción ganadera en distintos ecosistemas que tiene el Uruguay. Porque también, un poco la crítica que nosotros hacemos hacia afuera de decir, bueno, la producción en Texas, Nebraska, Arkansas o el mato grosso no es la misma que en Uruguay y dentro del mismo Uruguay los distintos balances de carbono no son los mismos. Entonces, creemos que se está haciendo un gran trabajo y que por los resultados que tenemos hasta ahora tampoco podemos generar... ...pensar a nivel país. Pero como para demostrar esto, y después va a ser tarea de todos nosotros, no solo saberlo, sino que venderlo al mundo, ¿verdad? Buen día, Carlos. Se me ocurre... Es decir, entonces, ¿no hay resultados definitivos respecto a cuánto genera de carbono la producción uruguaya? Y la otra pregunta que tenía, esa es una, y la otra es la ganadería uruguaya, de la cual nos enorgullecemos de que se realiza todo en la pradera natural y que es un bioma natural a preservar y que le da, como decía Eduardo Blasina en El Observador, también permite que sobrevivan especies como el ñandú, como la mulita, en fin, que si no se verían en problemas. ¿La ganadería uruguaya no está lentamente yendo hacia técnicas que se usan en otros países, de engorde en corral y perdiendo un poco esa naturalidad? Yo creo que en una dinámica es muy poco, porque si comparamos lo que es la dinámica de crecimiento de un animal todo a corral o todo con algún tipo de adición de alimento que también le genere una huella de carbono, porque si nosotros le damos de comer soja o maíz o lo que sea, también tenemos que incluirle eso al kilogramo de proteína producida. Pero Uruguay, a pesar de que llevamos más de 20 años de la introducción de los corrales de engorde, siempre sin utilización de antibióticos, que eso es una marca muy importante que tiene el Uruguay hace mucho tiempo, esta cifra no deja de oscilar entre el 10, llegando máximo hasta un 15%, pero eso es la terminación del animal. Esos animales, durante la gran mayoría de su vida, están creciendo y viviendo a campo natural. Entonces, ahí hay una diferencia significativa, más allá de esta expansión de la intensificación en este sentido. El Uruguay sigue siendo un país ganadero a campo natural y eso no es así en la mayoría de los países competidores. Por otro lado, lo que mencionabas, tenemos datos que indican que nuestra ganadería es carbono neutro. La dificultad, como lo decía, era para poder no cometer el mismo error que le adjudicamos a los otros, es poder realmente compensar el país en un todo, en sus distintas áreas de producción, en sus distintos sistemas, y pensar en, hoy por hoy, cómo se compensa nuestra producción forestal, que siempre se da muchas veces de la mano de la producción ganadera, y las demás, para, en ese sentido, generar el balance total del país y poder decir lo que muchos pretendemos, que somos, en vez de un emisor de carbono, somos, retenemos el carbono atmosférico en una globalidad de nuestra producción agropecuaria. Carlos, vamos a pensar en el consumo, en el consumo de los uruguayos, que es una población esencialmente consumidora de carne. ¿Te parece que rápidamente esto podría afectar al mercado uruguayo? Y por otro lado, te pregunto, ¿te parece que podría afectar las exportaciones de carne uruguaya? Bueno, eso es interesante para verlo. Por un lado, hoy por hoy, la tecnología de producción de proteína sintética, de carne sintética, que es un poco lo que algunos han pretendido prohibir de llamarle, existe ya en Uruguay, está, tiene precios en hamburguesas bastante elevados, digamos, y ahí hay una dinámica meramente de opinión del consumidor y hay una realidad de que por varias decisiones cada vez hay más gente que decide no consumir carne o no decidir consumir nada que venga de animales, digamos, lo cual me parece más que respetable y lógicamente, bueno, es así. Pero por otro lado está el razonamiento de hacerlo o no por temas de cambio climático y ahí es donde un poco entra esta discusión. Hoy por hoy, lo que se produce a nivel laboratorio viene siendo en forma de hamburguesa o albóndiga, digamos, y el Uruguay sobre todo vende carne de cortes, de alta calidad, y con cada vez más un diferencial del origen que tiene, de su trazabilidad y, bueno, no solo su inocuidad, sino que también su aporte ambiental cada vez más en lo que hacemos en el mundo. Por el momento, el desafío no estaría, eso es lo que por lo menos nos indican los que saben. Lo cierto es que al futuro debemos adaptarnos un poco a estas realidades y tenerlas claras. Lo que sí es importante, entendemos nosotros, es que Uruguay logre posicionarse como lo que es. Más allá de un vendedor a volumen, que es lo que seguimos siendo, y competidor directo con quienes producen de estas otras maneras, primero que nada a los uruguayos y después contarle al mundo lo orgullosos que estamos de producir de esta manera diferente. Y estoy convencido que si todas nuestras toneladas de carne que producimos al año las hiciéramos en grandes laboratorios en zonas francas, no estaríamos generando el mismo valor ambiental o social en todos los sentidos o de desarrollo, por así decirlo, que está generando o que genera la ganadería en Uruguay hace más de 300 años. Pero una consulta, ¿vos considerás que, por ejemplo, la carne sintética es una mentira llamarle carne, como dijo Fernando Matos, el presidente del INAC? Yo en ese sentido, tal vez por Millennial soy mucho más flexible, digamos, a qué hacemos con el idioma o cómo lo llevamos. ¿No es un engaño deliberado decir que estás consumiendo carne cuando es carne sintética? Bueno, a mí personalmente no me molesta llamarle así, siempre y cuando se haga claramente la identificación. Pero, lógicamente, uno se tiene que dar cuenta y es importante hacer la diferencia de cuando dentro de la misma carne de origen animal tenemos carne que fue terminada pasto o carne que fue terminada fitlot y que cada vez más sepamos lo que estamos comiendo. Después, la propaganda que nos quieran vender hay un tema de que los consumidores somos los que tenemos que estar al final de todo eso, pero yo creo en ese sentido un poco más que no es prohibiendo y menos de un país como el nuestro que vamos a poder generar efectos reales en ese sentido. Yo creo que es promoviendo el conocimiento científico, promoviendo la sensibilidad de saber que somos lo que comemos y qué es lo que estamos comiendo en cada momento más que prohibir etiquetas. Esa es una opinión netamente personal. Carlos, a propósito de la retórica en la que se ha dado la discusión en estos días y esa famosa invitación a Bill Gates a que vea cómo se hace ganadería acá en Uruguay. ¿Vos creés que si Bill Gates viniera acá a Uruguay, obviamente esto es una especulación, realmente se iría convencido de que esta ganadería no contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al calentamiento global o que estamos más cerca de llegar a una ganadería que no tenga esos efectos adversos porque como vos mismo señalabas hay un 10, 15% de engorde que termina siendo acorral e incluso dentro de las pasturas y del campo natural también hay distintas prácticas que pueden contribuir más o menos a la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, se sabe que la pastura larga es mejor para el ambiente que la pastura corta hay también temas vinculados a la alimentación a la cantidad de ganado que haya en el campo los tiempos de reproducción en fin hay varias prácticas más allá de si es engorda corral o pastura natural en ese sentido ¿qué tan lejos estamos o ya estamos en un punto en el cual la ganadería es inocua para el calentamiento global? Yo creo que siempre hay lugar para mejorar siempre hay lugar para mejorar en todos los sentidos en el cuidado del ambiente en el cuidado del campo natural en la promoción de la biodiversidad en la resiliencia de nuestros campos en ese sentido creo que tenemos que ser muy humildes todos los uruguayos sobre todo del sector productivo en todo lo que tenemos para mejorar pero con respecto a tu pregunta inicial yo estoy convencido de que tanto Bill Gates como cualquiera que pueda venir y ver de primera mano lo que se hace acá y poder pensar en una alternativa en la cual nosotros eliminemos la ganadería del Uruguay para pasar a producir árboles agricultura fruticultura horticultura realmente estaríamos haciéndole un daño enorme al medio ambiente que primero que nada no solucionaría los problemas ambientales en ese uso de la tierra diferido al que tenemos hoy y por otro lado tampoco solucionaría los problemas de abastecimiento de alimentación o de generación perdón de alimentación que puede tener el mundo sobre todo el Uruguay para ser competitivo y sustentable en ese sentido yo creo que es muy clara la imagen que se puede dar cuando uno ve un animal que se cría a campo que está al pie de su madre durante 3, 4, 6 meses que luego se cría con una misma generación con toda una actividad social propia lo que hace al bienestar en todos sus sentidos y que después bueno finalmente tiene una muerte digna y todo eso en un ambiente en el cual lo que consume en buena parte lo retribuye al sistema y genera un ecosistema que permite entre otras cosas no solo la fauna propia que tenemos la fauna y flora propia que tenemos en el Uruguay sino que también tantos aves migratorias por ejemplo que están en nuestros países que no se quedan en los montes de Eucalipto sino que justamente se quedan sobre el campo natural entonces en ese sentido yo creo que más allá de un razonamiento bien logarítmico de decir bueno problemas soluciones emisiones y pensar en el mundo como un todo cuando cuando pensamos en la realidad del Uruguay lo que nos deja lo que nos da y las posibilidades que tiene el Uruguay para producir yo estoy convencido de cualquiera se convencería de que si hay un lugar en el mundo para hacer ganadería en el siglo XXI es esta región y es específicamente este país muy bien Carlos Ristrom director de desarrollo rural del ministerio de ganadería gracias por acompañarnos un placer que pases bien muchas gracias a ustedes y un saludo a todos gracias nos vemos chau chau bueno seguimos actualizando otras noticias hasta ahora en desayunos informales